El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras engrenecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares antes de que la niebla les impidiera ver paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transuentes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión decidieron ir por debajo de los puentes que parecían ser el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros de alguna gente inconsciente que acostumbraba a tirar por ahí. Pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa eran solamente partes humanas cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras otro saltaba y corría alrededor de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigía hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo que seguía tirado en el suelo casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha a pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto que les hizo recordar cuando tres años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. Esto ha sido todo del video, si te ha gustado dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, nos vemos hasta la próxima.